¡Nosotros! ¡Farretito y el bueno! ¡Banda 21, che! ¡Ay, cerveza! ¡Ay, cerveza, cerveza, cerveza! ¡Ay, cerveza! ¡Ay, cerveza, cerveza, cerveza! ¡Vamos! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué la llorar ¿Y para qué? Si no hay una fe a su vida Y para qué sufrir ¿Y para qué? Ya sea una vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida